Salve, estrella de los mares, de los mares lindis, de eterna ventura. Salve, feliz hermosura, madre del divino amor, de tu buen, de tu pueblo, a los tesalos pesares, tu tenencia de consuelo. Férmonos del muso, llegue al cielo, llegue al cielo, y hasta aquí, hasta aquí nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. 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 Salve, salve.